Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cultura Digital. Hoy tenemos la comparativa entre los audífonos Huawei FreeBad 3i y los recién salidos Huawei FreeBad Pro. Los audífonos hoy en día son nuestros compañeros inseparables tanto para escuchar música, ver videos, responder llamadas, en sí, para hacer un montón de cosas. Y en caso de estos dos audífonos también nos sirven para aislarnos del ruido exterior. Bien, si quieres saber todas las características, funciones, especificaciones y precios de estos audífonos, te invito a que te quedes en este video ya que vamos a hablar de todas esas cosas y también de cómo funcionan cada uno de estos audífonos y qué diferencia hay entre uno y otro. La primera diferencia que encontramos entre estos audífonos, los FreeBad 3i y los FreeBad Pro, es su diseño. Y como vemos, los FreeBad 3i son un poquito más gruesos, más alargados y son un poquito más grandes a comparación de estos que son los FreeBad Pro, que son un poquito más delgados con diseño circular y pues bueno, con un diseño también un poco más elegante. Y pues bueno, los dos son perfectos y caben muy bien en tu bolsillo. Respecto al tamaño de los circulares, los FreeBad Pro son un poquito mucho más delgados y mucho más pequeños, a comparación de los FreeBad que los audífonos son un poquito más grandes. Bien, cabe recalcar que ambas versiones, tanto como los FreeBad 3i y los FreeBad Pro, traen tres tamaños de almohadilla diferentes para que se puedan adaptar al tamaño de tu oído. En este caso, los FreeBad Pro traen también una función inteligente que se llama ajuste de tapones, lo que te va a ayudar a poder tener una mejor elección o a escoger la almohadilla adecuada que se adapte mejor al tamaño de tu oído. También recordarles que la serie FreeBad se destaca por tener una muy buena cancelación de ruido. En el caso de los FreeBad Pro, esta cancelación de ruido es mucho más eficiente, ya que reduce hasta menos 40 dB a comparación de los menos 32 dB que reduce los FreeBad 3i. Nada mal para ambos, además recordar que los FreeBad Pro también incluyen cuatro modos de cancelación de ruido dinámica e inteligente. Ahora hablemos de la autonomía de estos audífonos. Empecemos con los FreeBad 3i. Bien, estos audífonos te dan una autonomía de tres horas y media, que junto con el case de carga te dan una autonomía total de 14 horas y media. Nada mal para estos audífonos, pues tienen muy buena autonomía y creo que para el precio que tienen son muy buenos. A comparación de estos que tengo acá, que son los FreeBad Pro, que ya tienen características un poquito más profesionales, estos te brindan una autonomía de cuatro horas y media, que junto con el case de carga te dan una autonomía de 30 horas. También contarte que estos tienen funciones inteligentes como la función de carga rápida o SuperCharge, que son la función de Huawei que también están disponibles en los teléfonos y pues bueno, también es compatible con otra función que es la carga inalámbrica. Algo muy pero muy importante para nosotros que muchas veces no andamos con los cargadores en la mano. Pues con estos audífonos también puedes hacer uso de la carga inalámbrica y en este caso también puedes hacer uso de la carga reversible a través de tu dispositivo móvil. Bueno, ahora hablemos de la conectividad. Los FreeBad Pro tienen Bluetooth 5.2 A comparación de los FreeBad 3i que estamos comparando, pues que tienen Bluetooth 5.0. Bien, estos tienen un Bluetooth un poco más avanzado, lo cual sería un plus y pues tiene mayor alcance, muchas cosas mejoras, ya que el Bluetooth 5.2 tiene un extenso rango, así que puedes usar estos audífonos con el teléfono de en un lado mucho más lejos. Pero con esto tampoco es malo porque Bluetooth 5.0 es como el estándar de hoy en día, así que tendrías también muy buen alcance. Ambas, como ya les contaba, son muy buenas opciones. Ahora vamos a hablar a qué público ha enfocado estos audífonos. Bien, los FreeBad Pro va enfocado a ese público más exigente, que necesita unos audífonos con un audio de calidad, con una gran cancelación de ruido y pues bueno, con una gran autonomía. A comparación de los FreeBad 3i, que son unos audífonos dedicados para el público general, a ese público que usa los audífonos en el día a día, para escuchar música, jugar juegos, ver videos, pero a ese público que no es tan exigente. Bien, estos FreeBad Pro están enfocados para el público como los trabajadores de oficina, que muchas veces necesitan tener una gran cancelación de ruido para responder llamadas, o muchas veces para activar los diferentes modos, ya sea que esté en una reunión y necesita estar con los audífonos puestos, pero escuchando lo que pasó alrededor. Bueno, eso va enfocado más para esas personas, como también puede ir enfocado para deportistas, amantes de la música. En sí va enfocado para cualquier persona que necesite unos audífonos con una calidad de sonido a nivel más profesional. A comparación de estos que ya te contaba, pues que bueno, puede ser para el público general, igual los dos, como repito, son muy buenas opciones. Cualquiera que compres está muy bien. A mí me gustan ambos, pues como ya te cuento, ya los he probado ambos, y en realidad entre uno y otro me quedo con los FreeBad Pro, pero no porque los FreeBad 3i sea malo, sino porque este tiene más funcionalidades, y pues también hay que recalcar que el precio es un poco más elevado. El precio de los FreeBad Pro tiene un precio de 169.000, unos 215, 220 dólares al tipo de cambio, a comparación de los FreeBad 3i que tienen un precio de 89.000 pesos acá en Chile, pues bueno, al tipo de cambio serían unos 115, 110 dólares, y pues como ya te había dicho hace un momento, pues para mí, en realidad me parecen los dos audífonos muy geniales. Bien, espero te haya servido toda esta información, espero que también te haya ayudado a poder tener una mejor elección si estás buscando comprarte algunos audífonos de Huawei. Cosas extras que tengo que contarte es que, si usas estos audífonos con un teléfono Huawei, pues vas a tener mucha más interacción, vas a tener muchas más funcionalidades, y la aplicación con la que se puede usar se llama iLive. También son compatibles con otros teléfonos, con iPhone, con teléfonos Samsung, con todos los tipos de teléfonos Android, así que no hay ningún problema, por ahí puedes conectarte a través de Bluetooth. Así que nos estamos viendo en un próximo video, espero te haya servido esta información, y pues bueno, ahí nos vemos. Chau, chau.